Yo soy la hija. ¿De...? Así que usted es la hija de... Y él es el padre de... ¡Dolmado! ¡Ordena, señor! ¡Ah! Los que no deforman las palabras Y se muestran siempre como son Esos que no mienten y trabajan Los que no han perdido la razón Gente simple, quiero yo Que en lo simple está el amor Gente simple, quiero yo Que en lo simple está el amor Muchos viven más de la mentira De otra forma no saben vivir En un mundo que ellos se inventaron ¿De dónde tienen miedo de salir? Gente simple, quiero yo Que en lo simple está el amor Gente simple, quiero yo Que en lo simple está el amor Hoy que a la moral le ponen precio Y es tan desmedida la ambición Da mi canto a esa gente simple A los que defienden el amor Gente simple, quiero yo Gente simple, quiero yo Que en lo simple está el amor Bueno, muchas gracias por traerme No podía dejarla en manos de un chofer Que acaba de sufrir un desmayo Es muy simpático Un poco atolondrado, pero buen muchacho Un placer conocerla Chao Chao Salto rara Salto rara Corran esclavachos Corran 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 Carlitos acomodado Carlitos no tiene que correr Salto rara Soldado Salto rara No veo el cartel de recién pintado Salto rara Corran 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 Salto rara Salto para arriba Salto rara Salto rara Salto rara Flexional Flexional Soldado Desvíste así que ahora lo voy a revisar Desvíste así que ahora lo voy a revisar Avise comodoro Sí, avise comodoro Ahora se lo mando Espere aquí por favor Doctor Suárez a sala uno Doctor Suárez a sala uno Zumbudrule Salto rara 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 Ah, Villada Señor Me llaman de sala uno Adentro tienen un candidato Esperándolo en la camilla Sujétenlo como puedan Pero apliquen en la dosis Bien, señor Hasta luego, señor Está muy cómodo, ¿no? Ese es tu lugar. Y este es para mí. ¿Tú qué tal? Yo no hice nada, señor. Yo no hice nada. Quédate quieto. Yo no hice nada, señor. ¿Alguien de ustedes vio pasar a un soldado con un toallón? ¡No, señor! Continuar. Lo estaba buscando, soldado. ¿Así que vicecomodoro es farsante? Pero limpito. Esto lo vamos a arreglar después. En el patio de visitas te espera tu madre. ¡No! ¡Vieja! ¡Así no! ¡Vieja! ¡Mamá! ¡Mi hijo! ¡Mamá! ¡Qué alegría verte! ¡Mamá! Los felicito. Doctor Suárez. Vamos a mandar un nuevo tripulante al espacio. Ese animalito es valiosísimo. Hay que estudiar su comportamiento, incluso en su vuelo hasta el Chamical. No se preocupe. He dispuesto a que un oficial responsable lo llegue. El teniente San Jorge, ¿lo conoce? No, señor. Hace poco que estoy en la base. Permiso, señor Comodoro. Adelante. Y también mandé a mi chofer para que cuidara al animalito. Villada, lo mandé a llamar porque quería saber cómo se comportó el mono cuando le puso la inyección. El mono. La inyección era para un mono. ¿Cómo? Enfermero. Señor. ¿A qué animal le puso usted la inyección? A este señor. ¿Es la primera vez que volás? No. Es la última. Sí, mamá. Me tenés que prometer que no le vas a mentir más a tu madre. Te lo prometo, Juan Manuel. Hola. 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 Sí. Las líneas siguen mal. Doctor, ¿a qué hora dice usted que hace efecto esa inyección? A las seis de la tarde, señor. En el Chamical, a las seis de la tarde, ese soldado va a ser un desastre. Soldado, le veo cara de miedo. Yo no tengo miedo. Ahora lo vamos a comprobar antes del aterrizaje. Vamos, Juan Manuel, que el monito también tiene miedo. Tengo vértigo. ¿Qué pasó? Nunca más, Juan Manuel, ¿eh? Nunca más. No es para tanto, hombre. Lo hice para que no vuelvas a mentirle a tu madre. ¿Entendido? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está? ¿Me acompaña? ¿Cómo no? Soldado, no hágase cargo del monito hasta la hora del lanzamiento. Estamos mareados. Eh, digo, estamos pasados. Eh, estamos en claro. Nunca más, Juan Manuel, ¿eh? Nunca más. Yo canto porque me gusta. Yo nací para cantar. Ahora continúa. Cuando estás recusando. Continúa. ¿Qué tal, muchachos? Haciendo música. Yo también voy a cantar esa canción. Yo también voy a cantar esa canción. Con mi canto siembro estrellas de aquel poeta yo soy la voz. Soy un pájaro que vuela de rama en rama, de flor en flor. Soy esa canción que llega para tus noches de soledad. Soy ese gorrión que canta en tu ventana y después se va. Yo canto porque me gusta. Yo nací para cantar. Vengo de una tierra hermosa. Vengo del trigo y del mar. Yo canto porque me gusta. Yo nací para cantar. Soy como el agua del río que mientras corre cantando va. Soy esa canción sin dueño que no ha vendido su libertad. Soy amigo de la gente porque mi canto es de amistad. Vivan los enamorados que son motivo de mi cantar. Yo canto porque me gusta. Yo nací para cantar. Vengo de una tierra hermosa. Vengo del trigo y del mar. Yo canto porque me gusta. Yo nací para cantar. Soy humilde con mi canto. Yo no pretendo ser el mejor. Pero siempre fui sincero con el mensaje de mi canción. Yo le canto a la esperanza. Le canto al hombre. Le canto a Dios. Y le canto a los que luchan para que nunca muere el amor. Yo canto porque me gusta. Yo nací para cantar. Vengo de una tierra hermosa. Vengo del trigo y del mar. Yo canto porque me gusta. Yo nací para cantar. La, 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 la Gracias.